Yo quería decir una cosa sobre esta idea que se tiene en el Imperio, sí, ¿no? Y es lo de que, se decía, Felipe II había dicho que en sus posesiones que en el Imperio no se ponía el sol, ¿cómo es la frase exacta? Bueno, pero esta idea, ¿no? Que yo cuando la escuché por primera vez, pues vamos, joven, estudiante, bachelato, lo que fuera, pues me parecía grandilocuencia, de Felipe II era como, ¡ah, hiperbólica! Y claro, cuando ya luego te pones a estudiar, realmente, pues la unión de España y Portugal, al unirse las coronas, Portugal, que había conquistado, diríamos, medio mundo pasando por debajo de África, y España el otro medio, al llegar al mismo punto en el Pacífico, las Islas Filipinas, pues es verdad que la unión de esas coronas hacía que por primera vez en la historia un mismo emperador lo fuera, es verdad, de cualquier punto del planeta. Y eso no es grandilocuencia, sino una operación que es a lo que llamamos la primera globalización, que es científica. Y es que el primer meridiano trazado sobre un mapa, eso fue la raya, pero así en plan raya, atravesando el océano Atlántico, que se trazó en Tordesillas, el trato de Tordesillas. Entre Portugal y España tenía que dirimirse qué territorio es para ti, qué territorio es para mí. Bueno, pues eso, con el Papa adelante, por supuesto, una situación de alta diplomacia muy, muy... es decir, complicada, complicada. Bueno, tanto es así, que la razón por la cual en Brasil se habla portugués es esa. Esa raya, que es muy curiosa, muy bonito, ¿no? Esa raya no contaba con que después se iba a seguir conquistando parte de un continente que se salía de la raya. O sea, si los españoles hubieran sabido que esa tierra iba a caer del otro lado de la raya, lo hubieran puesto más a la derecha, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que cuando Portugal y España se dividen en el mundo... Esto, ¿ves? Suena, a mí me suena como a Superman, ¿no? Superman dando la vuelta al mundo. Pues no, 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 no. Es una operación científica muy elaborada, basada en las teorías griegas sobre la esfericidad de la Tierra y que cuando por primera vez, ¿no?, partiendo de un punto se vuelve a él, lo que se está demostrando es esto, ¿no? El globo, la globalización, la esfericidad de la Tierra. Bueno, pues a mí me lo ha contado Pedro. Además de eso, resulta que llegaron con un día de adelanto, con lo cual también se nota, o sea, se demuestra el movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje. Cuando todos sabemos que esto de la física moderna es cosa de Copérnico, Galileo y Newton, no solemos contar con que esa vuelta del mundo, de Magallanes el Cano, también hay que entroncarlo con esa física moderna. O sea, la física moderna, si no la hacemos partir, aunque solamente sea como una introducción técnica de la navegación de los españoles y los portugueses, estamos contando mal la historia de la ciencia. La revolución científica realmente comienza cuando esas naves demuestran, creyeron o no creyeron en ello, ¿no?, pero de hecho tienen la, digamos, sopesando la situación, creen que pueden hacerlo y demuestran lo que era Tosteles en Grecia, que ya había solamente teóricamente mostrado, ¿no? Pues a partir de ahí los imperios subsiguientes, holandeses, ingleses, van recorriendo los mismos caminos que los españoles y los portugueses han ido trazando. Entonces, los mapas realmente eran documentos de alta, ¿cómo llamaríamos?, top secret. O sea, que eran documentos sobre los cuales se había que tener mucho... O sea, para Portugal, pero para España no le interesaba... Sí, 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 pero el archivo de Simancas, Felipe II realmente lo hizo con un baluarte en el que depositar documentos de Estado de alta diplomacia, y estaban los mapas, estaban todas estas... Sí, pero los mapas españoles sí que a los españoles les interesaba a Europa que circulasen esos mapas nuevos producidos a partir, precisamente, de la expedición de Magallanes y el Cano, y a los portugueses les interesaba el secretismo. Sí, 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 sí. Precisamente para que, porque creían que... De todos modos, de todos modos, hablamos de... Sí, pero prefiero que eran documentos de lo que entenderíamos hoy como... Copyright. Que no se pueden, o sea, como los desclasificados, porque estaban clasificados, ¿no? Eran documentos... Sí, pero vamos a ver, los mapas españoles, los mapas elaborados por Diego Rivero, por Toreno, por los encargados de hacer los mapas de... en la Casa de Contratación... Casa de Contratación absorbe toda la sabiduría portuguesa, absorbe todo. Toda la sabiduría portuguesa absorbe. Todo es porque Manuel I maltrata a esta gente, y entonces las adopta España, a pesar por los Magallanes, pero también Ruy Falero, que hablábamos antes, Diego Rivero es portugués, es decir, muchos son portugueses, pero trabajan en la Casa de Contratación, algún italiano también, por ejemplo, Américo Bespucho, y entonces... Y Juan Bespucho es un sobrino. Y entonces, esta gente empieza a elaborar unos mapas que ya, al ver esos mapas de Diego Rivero, tú ves un mapa de Diego Rivero, y ves un mapa del siglo XV, un poquito antes, de 20 años antes, y es que ves una diferencia brutal, es un cambio tremendo. Y entonces estos mapas se encuentran en bibliotecas y en librerías por ahí adelante, no están en España, casi ninguno. Están en Turín, están... Porque a Carlos V le interesa, son mapas que regala diplomáticamente y tal, le interesa que se vean dónde está cada cosa. Entonces, porque ahí están unas líneas, las rayas, la raya occidental, pero también la oriental, la antimería de Nollamado, entonces, con esa red, y esto justifica frente a Portugal la posesión de las Morucas, que será un tesoro. Y la publicidad de la operación española en Europa, claro, causa conmoción y problemas. Estoy pensando que también las cartas de relación de Cortés también circularon por Europa, que crean unas expectativas y unas animistades y unos recelos, ¿verdad? Pero, aparte, por supuesto, del componente científico que tiene la navegación del cano, del cano, porque el que habla del cano no me va a llanar, la importancia del nuevo mundo es fundamental. Fundamental porque no solamente provee... Solamente en las sociedades que descubren, en antropología. Claro, la antropología hecha a rodar ahí en gran medida. Otra cosa también es de los anacronismos que piden ahora muchos de los relativistas culturales, que así habría que oído con el manual previamente hecho. Espérate que vayamos, ¿no? Pero es que el capitalismo, que es uno de los grandes fenómenos, a partir del 16, si se quiere, por ejemplo, pues tiene mucho que ver con la irrupción en unos mercados más o menos estables de una cantidad y diversidad de materias que distorsionan a toda Europa. Eso está claro. La afluencia de metales, pero también de otros productos. Se nos olvidan las especias, pero incluso la cochililla. Sí, sí, la cochililla. Mercancía de un precio altísimo, que hoy, claro, nos pasa inadvertida, pero claro, que América reconfigura todo el viejo mundo, el nuevo mundo reconfigura el nuevo. Vamos a ver, América. Es fundamental. El proyecto colombino es ir al oriente y por occidente. Y resulta que se encuentra con algo que... Claro, estaba que es un pedazo, continente hay que... Sí, pero no se encuentra con un pedusco. No se encuentra con un pedusco. Claro, son unas islas y tal. Y entonces, lo que quieren es llegar hasta el mar de la India, que llamábamos, hasta el mar de la India, que llamábamos, hasta el mar de la India, que llamábamos. Entonces, contamos con que había un solo océano. Es decir, vamos a ver, Portugía y España tuvieron la tarea de, precisamente, una vez que cae Constantinopla en 1453, pues, claro, el mundo mediterráneo está marcado por la caída de Constantinopla, el imperio turco está en pleno centro del Mediterráneo, claro, está en pleno Mediterráneo oriental, en el centro del mundo está el imperio otomano. Entonces, claro, para acceder a los mercados asiáticos, es un muro el imperio otomano. Entonces, no puede. Entonces, los venecianos, los genoveses que buscaban allí en los mercados del caído y tal, las especies de todos estos productos, pues, resulta que carecía muchísimo. Entonces, Portugal, un riqueo navegante, dice, bueno, pues, habrá que meterse en el mar tenebroso, que no había tecnología para meterse, no había ni brújula, ni naos. Había esto, barcos a remo. Entonces, se tienen que meter en ese mar tenebroso. Entonces, que, curiosamente, es Portugal, que empieza la carrera africana. La carrera africana con Portugal y consigue... Porque se cambia la navegación de cabotaje del Mediterráneo por un mar a mares abiertos... Y toda la tecnología que eso lleva... Claro, la astronomía. Los portulanos, o sea, los mapas portulanos, tenemos mapas que iban marcando los puertos por... Claro, el Mediterráneo con los mapas portulanos está bien marcado. Pero cuando sacan el portulano al Atlántico, aquello es un desastre. O sea, la propia carta de Juan de la Cosa, en el año 1500, pues, tienes el Mediterráneo muy bien marcado, y luego lo otro es una cosa muy... Hay una idea muy gráfica... A mí me gustó mucho, me parece. En la serie esta de Movistar, Conquistadores Adventum, según van contando campañas y conquistas, hay un señor, que es, digamos, el hilo conductor de la serie, que está dibujando un mapamundi. Y claro, a mí me parece que es una imagen muy buena. Él va perfilando según se va conociendo. Y es que es cierto, es lo que tú dices. Si uno va viendo la evolución de los mapas, claro, en América ya, pues, sí, la Española, Cuba, pero luego, Tierra firme, ¿qué es? Son 30 años, ¿eh? Tierra firme son de 30 años. Sí, sí, pero... Cuando creían que era un solo océano... Y son tres. Sí, sí, sí. Y son tres océanos, y que los fija precisamente esta tarea. Sí, y de hecho, el asunto del Yucatán está en si es o no una isla. Claro, porque... Es que si es una isla, estamos en una continuidad de mar. Es un par de famosos. Y entonces, cuando resulta que no pueden acceder, se convierte, América se convierte en un obstáculo para el objetivo colombino. Se convierte en un obstáculo, en un muro. Y ese muro lo salva Magallanes. Pero es que es un muro, insisto, que no es un muro... Muro, muro. Es una tierra... Una tierra con una compleja red de sociedades con diferente grado de civilización, de relación entre ellas, que es donde hay... Es donde hay que mojarse. Claro. Es donde las personas se mojan. Ese muro para el proyecto original colombino resulta que va a ser la base, no el muro, no el obstáculo, sino la base, es decir, aquello que va a posibilitar absolutamente el imperio español. Pero se observa como un muro. La idea del paso está constante. Lo he hablado muchas veces. La idea de que hubiera un paso, un canal de Panamá natural que no existió, podría haber existido. Sí, sí, sí. O sea, una de esas bocas... Colón se cree que la corriente del Golfo era una corriente procedente del otro lado, del otro lado de la Castilla de Aves, es decir, que venía del océano. Y esa corriente no venía. Y de hecho tiene lo de Mar del Norte y Mar del Sur pensando en que quita todo lo así. Se me está ocurriendo así una imagen para introducir la acción de los otros imperios frente al español. Ese muro, que es América, que propiamente es la replicación de España allá del Atlántico, fijaos qué imagen nos da África. Es decir, lo que hace España en América y cómo está África. Portugal hace factores. ¿Qué imperios son aquellos que nos dejan ver un continente hacia el cual mejor es no mirar? Yo creo que tengo una respuesta más o menos en el balde. Que es que Portugal, precisamente, lo que hace es dar la vuelta y tal, llegar a Nostraín y hace factorías. Y es una patente católica, esto es importante. Precisamente no es cuestión de la secta católica, no es catolicismo en el sentido sectario, sino porque Portugal es tan católico como España. Pero no hace esto. Hace factorías en plan fenicio porque son estructuras y dinámicas que vienen de atrás, por supuesto, y que el catolicismo, el cristianismo se va adaptando o no, o no, y hace otras cosas y tal. tiene el modelo fenicio, más bien Portugal, entonces hace factorías, va explotando esto y sobre el imperio portugués, por ser la parte más débil, como decía Lenin, por el eslabón más débil, es donde caen después las dos potencias que vienen después. Una en rebelión contra España, cuanto se revuelve contra ella, que es los Países Bajos, o sea, las provincias unidas, o sea, Holanda, precisamente, es una provincia reverde de España. Entonces, ¿dónde ataca? A la parte más débil. ¿Cuál era la parte más débil una vez unidas España-Portugal, en 1580? Portugal. Y entonces sigue la estructura de Portugal. ¿Quién termina haciéndose con la Molucas? Hay un documento. ¿Quién termina haciéndose con la Molucas, con ese tesoro, digamos, que buscaba a Colón, que buscaba a Magallanes, que buscan todos, es Holanda. Sí. Y después de Holanda, detrás de Holanda, bueno, primero llega antes, primero, por el otro lado. O sea, bueno, este, pirata inglés, llega a través a Drake, y llega antes, pero no tiene estabilidad. Después llegan los ingleses tras los otros. Pero tú fíjate, ahí también, y ahí ya, alcanza a los holandeses, a mí, un documento que me facilitó en la Serra de Mota, la archivera del archivo histórico de Cuenca, un documento muy interesante en el propagandístico, porque hay que, la guerra del imperio, se construye en papel y se desdibuja en papel, en gran medida, la propaganda le hace en ella, y es un documento en el cual corre el rumor, hacen correr el rumor, perdón, una horca holandesa, un modelo de barco con un reto comercial, de que se ha alzado, lo mismo que ellos se han alzado, como rebeldes holandeses, que en Filipinas también se ha alzado. Claro, no, no, si eso no produce la guerra del Pacífico, si no, si no, en los extremos del imperio donde están los focos más polémicos y ahí es donde vamos a empezar a erosionar. Es que en un antimeridiano, es como las placas continentales, es que en un antimeridiano se reproduce la guerra europea, es como una especie de guerra del Pacífico, yo lo llamo así, mi libro que tomo, y tal, pero, como fue en la segunda guerra mundial, pues se reprodujo en el Pacífico, tal, pues aquí es lo mismo, es decir, hay una guerra del Pacífico en que estas potencias que están enfrentadas en Europa se reproduce ese enfrentamiento. Y luego hay que tener en cuenta una cosa que a veces se olvida, que es que Filipinas es parte del virreinato de Nueva España. Sí, 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 eso es importante, eso es muy importante, porque, por cierto, Filipinas que ahora Duterte le quiere quitar el nombre de Filipinas. Pero Filipinas con eso, porque no se conserva el español, se conserva, y eso se preocupa. Eso preocupa la iglesia católica. No, no, ya, 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 ya. Bueno, observa el catolicismo, pero no se conserva el español. Que es memoria histórica, no se puede llamar Filipinas o se puede llamar. No, le quiere darle un nombre prehispánico, o recuperar un cierto nombre. Es Villalobos, que me ponen el nombre de Filipinas y Villalobos, la expedición de Villalobos, de los 1540 y tantos, y aparece en un mapa por primera vez de Ramus. Y luego, con respecto a la rumorología, yo tengo también documentado los años, bueno, cuando Cortés trata de socorrer a las expediciones posteriores a Magallanes, creen que en la costa occidental de Nueva España han visto naves portuguesas. Sí, sí, sí. Es que ahí hay... Que claro, que el Pacífico es... Vamos a ver, antes de... El lago español es donde se... Bueno, pues se derimen muchas de las polémicas del imperio, ¿no? Claro, no, no. Particularmente en los Molucas. Ahí se lo produce. Sí, se da la sensación como de que históricamente las cartas se repartieron. Y entonces, las cartas que cada uno en ese momento tomó son con las que seguimos jugando de alguna manera. Porque yo pienso, a la hora de distinguir entre imperios generadores y depredadores, a veces pienso, perdón, si os parece mal, me de lo decir, que los depredadores están abocados a ser depredadores porque, por claro, viven parasitariamente de lo que ya estos imperios universales hicieron, ¿no? En el caso de España y Portugal. Entonces, claro, cuando tú dices, bueno, en pleno siglo XVIII es que eran tan salvajes los ingleses que directamente entraron a una ciudad y la arrasaban. O sea, Cádiz o... Oye, que los muros de las ciudades o que... claro... La tradición de Drake es muy significativa. Que los ingleses en plena época de Darwin, ¿no? En plena época, yo qué sé, digamos, lo más exquisito que tú puedes imaginar de una cultura, pudieran entrar en ciudades españolas y las arrasaran. Ya, No, no, no nos hacemos idear de lo que puede significar, pero es que era así. Entonces, si eso ya estaba hecho, digamos, si España ya estaba hecha, ¿de qué manera los ingleses podían ocupar los lugares en los que estaba España? De otro modo, pues era o subordinándose o teniendo que romper, o teniendo que destrozar. O sea, de alguna manera, a lo mejor hoy en día, Estados Unidos, por el hecho de que la migración hispana es tan fuerte, es tan potente y el español ya está siendo una lengua, pues, prácticamente, bueno, dentro de unos años se dice, ¿no? O casi al 50% con el inglés. Bueno, en determinada población, incluso más del 50%, pues diríamos, Estados Unidos sería el imperio que de modo más parecido a España podría funcionar porque está integrando realmente la cultura hispana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está integrando... porque esas tradiciones tan pujantes porque son así la propia lengua, ¿no? Aunque solamente fuese la propia lengua. Vamos a quedarnos con lo que aparentemente es más fácil de ser un vehículo de cultura, ¿no? Que es la lengua. Pues Estados Unidos está claro que lo está asimilando, pero ingleses, holandeses, alemanes, hablando de las cartas... los portugueses que son anteriores, ahí tienes una aportencia católica, ibérica, ¿no? Está tan vinculada a Inglaterra, o sea, está tan vinculada al imperio inglés que es como una especie de... Pero, hablando de las cartas, ¿no? Alemania, Alemania está condenada a buscar un imperio en Europa. Bueno, porque Alemania está condenada a no... absorber una nueva nación como fue Alemania con forma de imperio, segundo imperio, absorber eso costó dos guerras mundiales. Y eso absorbió. Y Alemania lo salva a Estados Unidos en la guerra fría por... Y la Unión Soviética. No, pero la salva en el sentido de como dique de condensión ante la Unión Soviética, ahora que dicen que somos una especie de propagandistas de Putin. Vamos, yo sí que me gustaría decir, volviendo un poco a lo de la diferencia entre el imperio de los periados históricamente hablando, o sea, con la documentación y tal y cual. La correría de Drake, por ejemplo, cómo es asumida políticamente las correrías de Drake frente a los conquistadores españoles y todo lo que llevaban detrás como tal empresa política con ese fin. Entonces, Drake, cuando atraviesa el estrecho de Magallanes, o segunda vez, el estrecho, el primero que lo hace es Magallanes, bueno, perdón, por segunda no, porque lo haísa lo hizo y tal, por tercera vez, lo hace Drake, lo hace los ingleses, y lo que llega hasta California, todo para arriba y va saqueando, lo saqueando y tal. Y entonces, Argensola, que es, Argensola tiene un libro que se llama La conquista de las Molucas, editado en 1609, poco tiempo después de las, bueno, veintitantos años después de las corrales de Drake, y entonces Argensola cuenta cómo Drake, al pasar por el estrecho y tal, pues deja allí un negro, una negra y unos plátanos y tal para que se apañe. Y dice Argensola, menuda fundación, y entonces cuando, 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 para cubrirse las espaldas, el rey del Perú envía a Pedro Sarmiento de Gamboa para poblar el estrecho de Magallanes por primera vez, poblarlo, para evitar las correrías inglesas, que aquello esté, intentar hacer una ruta comercial, porque el estrecho de Magallanes está muy al sur, está muy extral, y desde el punto de vista comercial fue un fracaso, un fracaso absoluto. Entonces, para poblarlo y tal, pues va a Pedro Sarmiento de Gamboa, una expedición apasionante, un fracaso total y afluente también, ¿no? Pero, claro, van doscientos y pico hombres de asentamiento, o sea, ya con familias y tal, igual, o sea, una diferencia brutal que aprecia, que aprecia Argensola a la hora de contarlo, en 1609, ¿no? Es decir, y cuando funda aquello, cuando empieza a tomar posesión, porque Magallanes no había tomado posesión, el estrecho había atravesado, pero no había tomado posesión, y no había esa tampoco. Entonces llega Pedro Sarmiento de Gamboa, desde el Granato Perú, y toma posesión. Bueno, la ceremonia, muy barroco también, el nombre del padre, todo lo que decías tú, con nombres que no son los de ellos, son nombres de, mezclar los nombres indígenas, muchas veces, como Bogotá, por ejemplo, nombre indígena con nombre religioso, que es muy interesante. Entonces, claro, esa diferencia de acción, ¿no? de Drake, y la corona, la corona británica, nunca reconoce las acciones de Drake, el nombre a Sir, pero nunca las... Pero tú fíjate, Pedro, que eso es muy tardío, quiero decir. Sí, sí, cambio, sin quitarle, sin quitarle mucho mérito que tiene, pero eso ya es muy tardío, es decir, las iniciativas son inmediatas, hay que hacer matrimonios, hay que meterse en las ciudades, hay que traer mujeres españolas, hay que casarse en cierto tiempo, en un número de tiempo, te dejo poblar con unas condiciones muy concretas, es decir, que... No, pero es muy tardío, por supuesto, pero no está bien en cuanto al contraste, es decir, porque los ingleses empiezan ahí, cuando hacen las correrías Drake, cuando empiezan los ingleses a tener un papel, en 1578, entonces, para que se vea el contraste, el contraste está ahí, es decir, igual que los holandeses, los holandeses, bueno, cuando toman Mauricio, eso es, como le ponen el nombre de Mauricio, de Nassau, le ponen, y entonces, hacen una tabla y dice, Mauricio, príncipe de Nassau, tal y cual, y esto, lo ponen en español, para que los españoles se enteren de que son protestantes y van contra ellos, la toma de Mauricio, de la isla Mauricio, en el Índico, es muy importante, pues esto es la ciencia y tal, también, reconocer, lo que es el marido mexicano, bueno, y todo lo que es el Pacífico, toda la acción del Pacífico, coloca las cosas en su sitio, desde el punto de vista esférico, a nivel del orbe, es decir, continentes, mares y océanos, quien primero los coloca es la cosmografía española del siglo XVI, esto es una realidad, además ideográfica, eso no se puede volver a repetir, además, no, no, eso es así, y además, para los restos, entonces, claro, eso es muy importante, y el principio de relatividad, creo que decía antes de la tirana, con esto de la realidad geodésica, ¿no?, de que al llegar a los salidos a cabo verde, los españoles, eso es la vuelta del cano, y los españoles tienen, que es miércoles, y los portugueses están diciendo todo el rato, en sus derrotas y tal, que es jueves, ¿no?, pero es que es curioso, porque el italiano Anglería, Anglería hace una especie de experimento imaginario, a colación de esto, y entonces dice, claro, dice Anglería, si una nave portuguesa, saliese para, para el oriente, y diese la vuelta, volviese por occidente, y una nave española, y si es el recorrido contrario, uno sería miércoles, y el otro viernes, si se pararía, el encuentro sería, dos días que se hubieran, y claro, y bueno, la frase de No se pone el sol y tal, es del poeta Ariosto, y la base es muy, en el Orlando Furioso, dice, y no ascende, el sol no ascendería, o no sé, bueno, es una frase mucho más retorcida, pero la agujero, no se pone el sol, y ya está, es de Ariosto, o sea, ni siquiera es propaganda española, quiero decir, con esto de Ariosto, que no es que Felipe II vendiese su, no, es el poeta Ariosto, admirando la acción de España, y la de Cortés, se le dan a los españoles, una pátina de clasicismo, buscada, y en algunos casos, pero también, añadida por el mundo latino, que tiene esa visión, un poco ambivalente del español, desde Italia, admiración a la vez, receno, y claro, sí, claro, los italianos, desde el punto de vista, propagan este, o sea, fundamentales, apuntado, prácticamente, el siguiente modelo del imperio romano, pues, gracias a los españoles, y claro, los italianos, lo viven como algo que les están robando, pero es una conciencia otra vez, mítica de lo que es Italia, porque claro, Italia es un país muy romano, pero sí, ellos se sienten herederos del imperio romano, y en ese sentido, tienen el conflicto con España, sí, yo lo que estaba pensando en la ciencia, claro, si no podemos desvincular, el desarrollo de las ciencias, al compás del desarrollo de los imperios, pues, de las grandes, de los grandes descubrimientos, o las grandes teorías que formulan, pues, dentro del imperio inglés, pues, está claro que es la teoría de la evolución, o sea, de la selección natural, con Darwin, y hay que saber, que los libros, en los que ha estudiado Darwin, en esa expedición, porque Darwin también hace una expedición, que va bordeando las costas de América, pasa por los fueguinos, que se llamaban por la tierra del fuego, que llama a Gallanes, los vio de determinado, con determinado aspecto, y por eso se llaman fueguinos, porque decían que estaban como quemados por el fuego, ¿no? Etcétera. Pues, claro, que Darwin iba leyendo a Félix de Azara, que esas expediciones españolas, son en las que ellos habían estudiado. Pensemos en el desarrollo de las ciencias naturales, ¿no? Cuando hablábamos de la navegación, sobre todo pensábamos en la física, pero en la biología, sin todas esas plantas, ¿no? Que se descubren, que se dibujan, que se van conociendo, las son venenas, lo que suponen las ciencias naturales, para luego el desarrollo de la biología, y que Darwin está pisando sobre obras que previamente ya han hecho otros españoles, y él admira. Y la lingüística. Entonces, esto no se suele decir, no se suele saber. Darwin no es el primero que pasa por allí. Y se pone, bueno, no, no, pero que te quiero decir, que cuando uno piensa, el viaje del Beagle, parece que por primera vez, se va visitando con ojo científico, qué animales son esos, cómo son esos huesos, como tal, pero es que el ojo científico estuvo desde el primer momento, porque los españoles parece que nos dedicamos a la política, pero no solamente nos dedicamos a la política, también se recogen las plantas, las medicinas, por ejemplo, hay algo muy significativo en España, muchísimo, que es la medicina, el desarrollo de la medicina. Entonces, cuando tú ves que ya desde la Edad Media, el papel de los judíos, el desarrollo de la medicina en las ciudades españolas, la fundación de hospitales, ¿por qué? O sea, ese interés siempre, ¿no? En los cuerpos. Claro, nosotros como materialistas, le sacamos mucho partido a esto, porque, pues, que la salud es lo primero. Es que, es que la alimentación, la salud, la medicina, bueno, pues el desarrollo de la medicina, cuando nos lo dicen, parece mentira, bueno, España es la primera potencia en donantes, ¿y eso cómo es? Pero si eso tiene una historia, eso tiene su explicación. Y es que me da la medicina española, no es cualquier cosa, pero podemos desligar eso del estudio de las plantas medicinales, de los brebajes, es que eso no, no tenemos conciencia patrimonial de todo ese desarrollo científico médico, que muchas operaciones, que yo ahora mismo no lo sé, lo he leído, pero no lo tengo en la cabeza, el primero que lo hizo fue un español, yo qué sé, el trasplante de no sé qué, pues el primer bolín fue un médico español, o, si es que además hoy en nuestras redes se dice muchas veces, yo no lo he hecho, a ver, yo no sé, bueno, supongo que como a mí, a todos, ¿no? Pues en un hospital en La Coruña se ha descubierto no sé qué, de unas células de tal, y dices, ostras, en La Coruña, pero ¿y esto? Pues sí, porque no tenemos conciencia de esa historia científica española, que está bien. Tampoco se trata de, es decir, sobre todo, no se trata de ponerse la medalla, sino sobre todo de ver que es un patrimonio universal, en el que los españoles han colaborado necesariamente, y que posteriormente, de las historias de la ciencia, pues no es que se haya borrado con, intencionadamente, sino que no entran los cálculos. Ahí sí hay un peso. Bueno, o lo hay, pero me refiero que, No se trata de reivindicar triunfalmente, sino de poner las cosas en el sitio, Claro, de poner las cosas en el sitio, pero que me refiero a que, esas historias de la ciencia, están mal hechas, hay que hacerlas mejor. Y luego, otros factores que intervienen que se obvian, es decir, cuando se vuelve a las grandes revoluciones, España está en un verso, unas crisis militares, y políticas gravísimas, o sea, no estamos en el mejor momento. Claro. Sí, 18 y 19, en España, aparecen... Bueno, pero alguien, pero algunas de las condiciones necesarias, se tienen que haber dado antes. son los 200 años en los que se intentan vivir. Y España sufre un montón de, bueno, un seísmo. Claro. Sí, sí, no, en el 19, no, 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 por ejemplo, detalles de poca refinamiento pero que hicieron los telescopios que era el más potente del momento a mi me duele especialmente la nariz del doncel de Sigüenza cuando al doncel de Sigüenza le veo la nariz partida que eso fuese el arma que llevaban los franceses un culetazo de un soldado francés en la invasión que iban destrozando por eso, por lo que estaban diciendo eso, la bayoneta, era un culetazo de una bayoneta y la nariz del doncel de Sigüenza pues hombre, son ganas de destrozar, es verdad porque al final era un movimiento de entender la religión como superstición o atacar a la madera son movimientos que están ahí, tampoco se están buscando o sea, están partiendo una idea de la idea del ilustrado, de tal... Sí, todo eso sería visto como superstición Claro, sí, sí, ¿no? es tan bueno lo que ha pasado es tan bueno es tan bueno hasta luego es tan bueno se está bien Gracias.